Dime cómo puedo hacer para volverte a ver Sé que me tienes, sé que me tienes, baby Ya no sé qué puedo hacer, contigo es al revés Sé que lo entiendes, yo sé, sé que me pierdes también Debemos saber que esto ya no da para más Sé que me pierdo, baby, sé que nada es como ayer Debemos saber que esto quizá dio para más Sé que me pierdo, baby, sé que me pierdes también He esperado una casualidad, pero perdí toda tu complicidad Mientras esta mano se desvestía, olvidaste que tú solo eras mía Y el corazón solo se enfría, y tú me dices vida mía Ya no siento lo de antes, necesito confesar que Te necesito aquí en mi vida, pero solo como amigos Amigos para qué, amigos para qué Debemos saber que esto ya no da para más Sé que me pierdo, baby, sé que nada es como ayer Debemos saber que esto quizá dio para más Sé que me pierdo, baby, sé que me pierdes también Pensando en ti, tú me dejaste Ya hablan de ti, en todas partes Y no creía que esto iba a dolerme Dejaste aún más y no pude curarme Me fui para olvidarte Y yo nunca lo entendí Que estando lejos solo iba a recordarte Y mis amigos me van a decir más tarde Que tú no eras pa' mí, que tú no eras pa' mí Y nunca lo entendí Yo soy Mosby Mosby Dime cómo puedo hacer para volverte a ver Sé que me tienes, sé, sé que me tienes, baby Ya no sé qué puedo hacer contigo es al revés Sé que no entiendes, yo sé Sé que me pierdes también Debemos saber que esto ya no da para más Sé que me pierdo, baby Sé que nada es como ayer Debemos saber que esto quizá dio para más Sé que me pierdo, baby Sé que me pierdes también Yo soy Mosby Con solo red Y 24 7 Art Taylor Esto es Acuario, baby Flow Green Greg Soto Oregón Oregón Ey, 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 ey Yo soy Mosby 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 Gracias.